Desde el año 2001, Estados Unidos comenzó una longeva campaña de lucha contra el terrorismo. Si bien junto a la OTAN, el país occidental ya participaba en esfuerzos internacionales contra este flagelo, fue a partir del grave atentado de Al Qaeda contra el World Trade Center que los norteamericanos tomaron la tarea de eliminar el fundamentalismo yihadista como una obligación personal. A partir de estos duros ataques en territorio estadounidense, Washington lanzó la operación Enduring Freedom, que incluyó la guerra contra Afganistán, a lo que se sumó la invasión a Irak. Pero por fuera de las cámaras que registraban las acciones del ejército norteamericano en Medio Oriente, existieron miles de misiones confidenciales, conducidas en el mayor de los secretos y organizadas por las esferas más clasificadas del poder militar. Su objetivo, matar a todos los líderes de Al Qaeda uno por uno hasta llegar a la cabeza de la serpiente, el propio Osama Bin Laden. Estas llamadas operaciones de decapitación sacudieron los cimientos de las organizaciones terroristas y quizás el momento más álgido de esta práctica se dio durante el mandato de Barack Obama entre 2009 y 2017. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer los mejores operativos para acabar con los líderes de Al Qaeda que lanzó Estados Unidos. En 2008, durante las campañas para elecciones en Estados Unidos, el famoso alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani lanzó una polémica frase sobre Barack Obama. El político dijo que Obama jugaría más a la defensiva que a la ofensiva contra los terroristas y por ese motivo llamó a votar por el representante republicano. No obstante, la historia demostró todo lo contrario. Durante la gestión de Obama se ejecutaron cientos de bombardeos contra objetivos clave, además de miles de operaciones militares de todo tipo en Medio Oriente. Sin ir más lejos, un importante golpe contra Al Qaeda se dio el mismo año en que Obama ascendió a la presidencia en septiembre de 2009. Saleh Ali Saleh Navján era el líder de Al Qaeda en Somalía, región en la que la organización de Bin Laden buscaba extender su influencia. Saleh había llevado a cabo varios atentados, entre los cuales destacan el bombardeo a un hotel y un tiroteo en un avión comercial. Ambos hechos ocurridos en Mombasa, Kenia, en 2002. A partir de 2006, el FBI puso al terrorista entre los más buscados del mundo y llegó al tercer puesto de objetivos en la lucha contra el terrorismo. Tras varias operaciones fallidas, los norteamericanos finalmente localizaron a Saleh en Mogadiscio y lanzaron una misión para eliminarlo. Cuatro helicópteros cargados de Navy SEALS interceptaron el convoy de Saleh mientras viajaba por la carretera y lanzaron una lluvia de balas que acabó tanto con el líder somalí como con sus guardaespaldas. El cuerpo de Saleh fue sepultado en el mar, como luego pasaría con Bin Laden. En junio de 2010, cuando un dron mató a Hamza al-Hafi, Al-Qaeda sufrió otra baja fundamental. El jefe terrorista era parte de la rama paquistaní de la organización que actuaba junto a los talibanes de la zona. La inteligencia norteamericana ubicó a Hamza en la región de Waziristán y comenzó a trazar los planes para eliminarlo. El gobierno paquistaní, así como su ejército, había negociado una tregua con Hamza y sus hombres que se creían a salvo de cualquier amenaza. Pero aún así, la decisión de los norteamericanos fue implacable. Un vehículo aéreo no tripulado, posiblemente un Predator o un Reaper, lanzó dos misiles contra un campamento en el pueblo de Karikot, que resultó en la muerte de Al-Hafi, dos guerreros punjavíes y cinco talibanes. Este representó un gran golpe de la gestión de Barack Obama contra Al-Qaeda y dejó en claro su postura ofensiva contra el terrorismo. Otro impacto significativo se dio con la muerte de Saeed Al-Masri, el tercer hombre más importante de Al-Qaeda, quien supervisaba el entrenamiento de las tropas guerrilleras, además de ser la cara visible de las comunicaciones de la organización en múltiples oportunidades. Pese a que estuvo involucrado en la mayoría de operaciones de Al-Qaeda en Medio Oriente, se cree que Al-Masri se opuso al ataque al World Trade Center, o al menos eso afirmaron algunas fuentes. En 2008 el gobierno pakistaní dio por muerto al tercero de Bin Laden, pero en 2009 reapareció en un video amenazando con lanzar un ataque contra la India. Finalmente, en el año 2010, Al-Masri fue localizado en Pakistán y un dron Predator acabó con su vida junto con su esposa, tres hijas y una nieta. El 2011 fue un año muy productivo para las autoridades estadounidenses en su lucha contra el terrorismo, ya que fue cuando lograron dar con su enemigo público número uno, Osama Bin Laden. El jefe máximo de Al-Qaeda fue encontrado en la ciudad pakistaní de Abbottabad, donde se lanzó una redada conducida por el DEFGRU. A diferencia de otros elementos de la red terrorista internacional, Bin Laden no cayó frente a misiles, sino que fue fusilado de un disparo en la cabeza por los especialistas norteamericanos. Su cuerpo fue llevado hacia Afganistán para realizarse un reconocimiento y confirmación de identidad, y una vez completado este proceso, se lo transportó al portaaviones USS Carl Vinson, donde se llevó adelante un rito funerario islámico. Bin Laden fue sepultado en el mar el mismo día de su muerte. En agosto de este mismo año cayó Atiyah Haab al-Rahman, un componente de origen libio que con menos de 40 años representaba la cara de las nuevas generaciones en la lucha yihadista. Al-Rahman había sido entrenado por el mismo Osama Bin Laden y era señalado por la inteligencia norteamericana como un rango mayor dentro de varias organizaciones terroristas que combinaba experiencia técnica con una enorme capacidad estratégica. Al-Rahman fue ubicado en Pakistán donde un dron Predator se ocupó de borrarlo de este mundo. Su muerte fue confirmada por Al-Qaeda unos días después de los hechos. Otro ataque importante fue contra Anwar Aulaki, una figura de nivel medio en Al-Qaeda pero que tenía gran influencia en Yemen. La inteligencia norteamericana trabajó con el gobierno yemení que había interrogado a un agente de Al-Qaeda bajo su custodia hasta finalmente obtener la ubicación de Aulaki. El terrorista se escondía en una casa en la ciudad de Kashif, en la provincia norteña de Haauf. El lugar fue puesto bajo vigilancia durante varias semanas hasta que se efectuó una incursión con drones Predator que lanzaron al menos un misil contra el hogar matando a Aulaki y a otras personas, presuntamente su familia. Según los locales, los cuerpos terminaron tan destrozados que fueron enterrados en sacos de arena. Entre los últimos golpes dentro de la gestión de Barack Obama se encuentra la muerte de Muxin al-Fajli, una de las figuras remanentes de Al-Qaeda tras la muerte de Bin Laden. Al-Fajli era un facilitador veterano de Al-Qaeda, considerado uno de los líderes de mayor confianza dentro de la organización terrorista, y tal era su rango, que recibió notificación de los ataques del 11 de septiembre de 2001 por adelantado. También se cree que estuvo relacionado con el ataque contra los marines apostados en la isla Failaca, Kuwait, así como con el intento de ataque al buque petrolero francés Maritim Jewell. Para 2012 era uno de los hombres más buscados por el FBI. El Departamento de Estado norteamericano indicó que Al-Fajli era el líder de Al-Qaeda en Irán y ofreció 7 millones de dólares por su captura. En 2015, tras varios años de persecución, Muxin al-Fajli fue hallado en Siria. Tras un trabajo de vigilancia y reconocimiento, se ordenó un ataque aéreo mientras viajaba en su vehículo porza armada en el distrito sirio de Jarem. Según el Pentágono, Al-Fajli murió en el acto y la operación fue un éxito. Algunos golpes más se dieron durante el último año de gestión de Obama, pero Al-Qaeda ya se había fragmentado en varias organizaciones nuevas y un nuevo enemigo surgió de entre sus cenizas, el Estado Islámico, que sería el gran objetivo de Estados Unidos hasta 2021. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.